Llega a María Corriendo Machado para su inscripción formal ante la Comisión Nacional de Primarias. Saluda a Casal. María Corriendo Machado formaliza su inscripción ante la Comisión Nacional de Primarias. La acompaño Magali Meda. ¿Estamos en vivo? Ahora es lo que tenemos ya en la sesión. ¿Te leemos o no? ¿Te leemos o no? ¿Pero es que sale? ¿Y qué hago? Corriendo. Corriendo. ¿Sí? Instagram de María Corriendo. Canal de YouTube de 20. Amigo, encuadente. Un poco de silencio, por favor, todo el mundo. Gracias. Unas horas. Ok. De qué? De la Maratona. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chibertad! 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 Gracias a todos. En vivo para tu Instagram. Muchos seguidores te felicitan por la inscripción. ¡Molina! ¡Chibertad! ¡Molina! ¡Chibertad! 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 ¡Chibertad!